Cuando uno tiene vocación por lo que hace y además ve que las cosas pueden cambiar y ve que en pequeñas cositas le cambian, aun cuando falta mucho, ¿no? Le cambia la vida a los argentinos, a nosotros nos reconforta. Son todos hinchas de Racing. Vos como hincha de Racing tenés que armar un equipo. Vamos a armar el equipo alrededor de Néstor, todo el entorno de Néstor. Perón de 5, de Videla. Padre Mujica lo vamos a poner al arco, central. Franchella, que creo que voy a ir a la cancha con él el fin de semana, así que lo vamos a poner adelante. A Capuzotto lo vamos a poner en el medio, aunque es creativo Capuzotto, ¿no? El primer partido de Argentina parecía Racing, yo soy fanático de Racing. Yo a mi nena le digo, tiene 4 años, mirá Racing y pensarí que era Racing en serio. Yo optimista con Racing, imagínate, con Argentina. Hay que pagarle más a los jubilados. Bárbaro, sí, que traigan la plata, que paguen los impuestos. Y le pagamos a los jubilados. Hoy se somete al pueblo, quiere saber todo, Diego Bocio. Gracias por venir. Diego, muchísimas gracias por venir al programa. Un placer tenerte aquí en el programa. Semanas importantes para vos por Racing, entre otras cosas. Estoy medio igual bloqueado. Estás bloqueado. Ahí lo pusiste a Perón como de Racing y eso... Perón es de Racing, el estado se llama, era de Racing. Yo creo que las manifestaciones que tenemos públicas de Perón de Racing. Hay una discusión, ahí no. Ahí está una discusión, Gardel de Racing, claramente. Está bien, bueno. Sereijo, Sereijo. Sereijo, sí, claramente. Era de Boca porque hizo la cancha. Perón, ¿de quién era? Dejo Cafiero. Cafiero, que lo conoció a Perón más que cualquiera de nosotros, dijo que era de Boca. No, era estudiante. Ese Boca, como Gardel y la nacionalidad y demás. Bueno, le podemos hablar un poquito de fútbol. Pero me gustaría, a ver, si podemos entrar a un tema que está un poco invisibilizado por los grandes medios, que no está del todo instalado, que es el tema de las cuentas en Suiza no declaradas. 4.040 cuentas, una cantidad de dinero muy importante, una importante cantidad de recursos que el Estado, que la sociedad argentina a través del Estado no pudo tener. Sí, habla claramente de la hipocresía de algunos dirigentes, fundamentalmente dirigentes empresariales, que en distintos foros y en distintos espacios donde tienen posibilidades de expresarse, hablan de un Estado distinto, de la necesidad del diálogo, de la necesidad del consenso, de la necesidad de mejorar las políticas públicas. Instituciones cumplen las leyes. Cumplen las leyes y demás. Y bueno, ustedes lo vieron recién en los medios de comunicación, ¿no? En la discusión que tuvieron recién. Y bueno, pasa lo mismo con las cuentas que claramente, digamos, son los mismos que proclaman ese tipo de modelo y son los mismos que evaden. Y cuando se evaden, no es que evaden y lo perjudica un funcionario, en definitiva perjudican al pueblo argentino. Nosotros tenemos intervención en esa causa junto con la AFIP, que es el que lidera la causa, el que tiene que llevar adelante la recaudación. ¿Cuánta guita se dejó de pagar en impuestos? Porque tener una cuenta afuera no es ilegal, ¿no? Según la estimación, son 61.000 millones de pesos que se evadieron de varios impuestos, entre ellos IVA, ganancias y bienes personales. ¿Es 61.000 millones de pesos? ¿Eso implica con las multas, los intereses y todo lo demás? Me imagino que debe ser, son cuentas del año 2006, es solamente un año, solamente un banco, y efectivamente, seguramente es solo un banco. Lo importante es que no es que es una cosa que está denunciando el gobierno argentino, hay un capítulo argentino, pero esto hubo una investigación en Estados Unidos, el Senado norteamericano sancionó con 1.900 millones de dólares al Banco Echevisí en la misma causa. Desde el 2008, de la crisis que hubo en el mundo, y efectivamente generó todo un reacomodamiento de la banca internacional a los grandes bancos, aparece el G20 y aparecen este tipo de discusiones que tienen que ver con la discusión de las finanzas internacionales, el lavado de dinero, el movimiento de capitales, el flujo de capitales sin ningún tipo de control, y también este tipo de cuentas que realmente generan un perjuicio para la totalidad de los argentinos. Empezaron una serie de multas y de sanciones en Estados Unidos, pero también empezaron a considerarse actuaciones. Hay una nota en perfil del ex canciller Bielsa, que habla sobre todos los hechos de distinta información por parte de agentes de sistemas de los bancos que presentaron cuentas no declaradas. Y eso tiene un perjuicio no solo para el flujo de capitales, sino fundamentalmente para los argentinos. Claro, claramente, el Estado somos todos, claramente, cuando no se declara una cuenta no se paga IVA, no se paga ganancias, no se paga bienes personales. Una parte importante de esos recursos van a las provincias y otra parte a la ANSES, con lo cual son menos recursos para las jubilaciones, menos asignación universal, menos salario familiar, son, en definitiva, es un perjuicio para todos los argentinos. Por eso, está bueno que la AFIP se involucre, está bueno que tengamos información confidencial de producto de un acuerdo, un acuerdo que se hace con el gobierno de Francia, que se hace con la entidad que recauda y maneja los movimientos financieros de Francia, y estaría bueno que la justicia actúe con todo el peso de la ley. Vuelvo a repetir, porque es un problema para los argentinos, es un problema que hay algunos que reclaman más jubilación, pero no tienen ningún tipo de opinión con respecto a las cuentas en Suiza. Estaría bueno que, digamos, sea equilibrado. ¿Es un avance? Porque la verdad que la justicia, no sé si está tomándolo muy seriamente para llamarlo de alguna manera. La justicia muchas veces se preocupa más en cuestiones que tienen que ver con la política, en las cuestiones electorales, o las cuestiones que tienen que ver más con la cuestión del funcionamiento de la política, y no precisamente con causas que son para el Estado, porque también ellos son parte del Estado argentino, no sólo en términos amplios, sino en términos de un poder concreto que se financia con el recurso de todos los argentinos, ¿no? Sí, vos, yo también hay un problema general que tiene que ver con el acceso a la vivienda, ¿no? ¿Y cuál es el rol de la banca privada? El HBC saca la plata afuera y ayuda a evadir, y no aporta nada para los profesionales o la gente de clase media que quiera acceder a un crédito de vivienda para poder comprar su primera casa. ¿Cuál cree usted que es el rol de la banca privada? Y si solo el Estado se tiene que ocupar de ese tipo de cosas. Yo creo dos cosas, y esto en algún momento lo hablé con la Presidenta de la Nación. Yo creo que la banca tiene que ser nacional, en eso estoy absolutamente convencido. ¿Toda nacional? Sí, yo estoy... ¿Toda nacional? Yo soy de la idea de que la banca tiene que ser nacional, tiene que ser... Ah, concepto fuerte, o sea, nacionalizar la banca, no estatizar. No, no, no estatizarla, digamos. Que todos los bancos cumplen en la Argentina... Yo soy de la idea de que los bancos tienen que ser nacionales, porque es la manera también de ir generando una actividad y una burguesía nacional con conciencia. Usted me va a decir, bueno, pero los banqueros nacionales no son los mejores. ¿Toda la banca nacional? Yo me impronta, para mí hay que crear una burguesía nacional en la Argentina que tenga la capacidad de tener el sistema financiero, la capacidad de generar tecnología, de generar ciencia, de generar capacidad de acumular recursos. No es tan fácil para cualquier persona tener un banco en Estados Unidos, o abrir un banco en Japón, o abrir un banco en cualquier lugar de Francia, o en cualquier lugar de Europa. Bueno, nosotros, yo, es mi opinión, y actúo en consecuencia... Vos le dijiste eso a la Presidenta... En acuerdo de una discusión con un grupo de funcionarios, yo soy de esa idea. ¿Es factible esto en medio de un país globalizado? Es un proceso de transformación muy importante. Pero sí, claramente factible. Nosotros las peores... Miren, esto no lo digo en términos de que estoy en contra del capital extranjero, todo lo contrario, digamos. Si el capital extranjero viene, incorpora tecnología, incorpora trabajo y demás, bienvenido sea. Ahora bien, lo digo en términos estratégicos, y lo digo en términos de la experiencia. Nosotros, cuando hemos tenido que trabajar con la banca internacional, concretamente con el Citibank, terminamos en juicio. ¿Nosotros qué? ¿La CES? Yo recuerdo un día, recibo una notificación de una agencia del Citibank, es decir, de una sucursal del Citibank en la Argentina, diciendo que nos embargaban la plata, nos embargaban los recursos que teníamos en el Citibank, porque ellos eran una sucursal de Citibank Nueva York. Y ellos estaban en la Argentina, automáticamente. No solo le iniciamos acciones judiciales, los intimamos, sino que además le sacamos toda la plata que teníamos en el Citibank, que venía de las AFJP. ¿Fondos buitres fueron, sí? No, no fueron fondos buitres. Eran, sí, producto de una decisión de los fondos buitres, claramente, pero el Citibank, hasta que lo intimamos, y hasta no solo lo intimamos, sino le hicimos la amenaza, en términos formales, como corresponde, de las acciones legales correspondientes a los gerentes del CESJP. Con lo cual, no es solamente una cuestión estrictamente de... Es una cuestión operativa y es una cuestión de lo que creo. Y en ese sentido, creo que nosotros tenemos que pensar en una banca que sea a favor de las pequeñas empresas, que sea a favor del desarrollo, y también de la vivienda. Y como en muchos otros casos, les exige a la banca determinado porcentaje para préstamos para pymes, también habría que exigirle préstamos hipotecarios. Nosotros hoy, el banco hipotecario, a través de Procrear, está dando aproximadamente 500 créditos por día a familias que se están haciendo su vivienda, y la verdad que es una oferta de crédito más que importante, y si uno mira el número de los últimos años, el banco hipotecario tiene 125 años de vida. En 125 años de vida lo creó Carlos Pellegrini, de un millón de créditos hipotecarios. Nosotros en dos años casi vamos a superar los 200.000, para que tengan idea también de la magnitud del Procrear. ¿Y hay alguna experiencia en el mundo de lo que acabas de explicar? ¿De banca nacional? Sí, bueno, Estados Unidos me imagino que no debe haber muchos bancos que no sean nacionales. Sí, pero una cosa es que, me imagino, otra cosa es una experiencia real. No, bueno, el mundo está cada vez más globalizado, y evidentemente también la titularidad de los bancos muchas veces van a la bolsa, y en la bolsa los dueños, pero el control y el manejo, efectivamente, seguramente tiene que ver con banca nacional. No sé si hay una experiencia o no hay una experiencia. Yo sí creo que tiene que haber una burguesía nacional, esa burguesía nacional tiene que tener la capacidad de financiamiento y la capacidad de captación del ahorro, seria, consistente, criteriosa en el tiempo, que hay que favorecer la banca nacional, como hay que favorecer la industria nacional, como hay que favorecer todo lo que tiene que ver con el complejo de ciencia y tecnología nacional. En definitiva, es toda una postura de defensa de acumulación, y no solo de acumulación, sino fundamentalmente de proyección de Argentina y en defensa de sus propios intereses. Quizás un discurso muy fuerte, pero bueno, es mi idea, ¿no? Muy fuerte la declaración, pidiendo la nacionalización de la banca. Vamos a ver un momento de los creadores de la canaleta del juego y de la droga, eso lo dijo Ernesto Zanco respecto a la asignación universal. Este capítulo tiene que ver ahora con Chiche Duarte, mirá.